sean bienvenidos a tablero de juego podcast donde cuatro componentes se reúnan alrededor de la mesa para compartir sus andanzas lúdicas con mucho humor siéntate con nosotros y acumula puntos de experiencia los saludo a su conductor x y en esta ocasión en la mesa de juego me acompañan mis grandes amigos este dave el trapas locas hola a todos yo en estos días anduve persiguiendo mi vida de rockero y ya tuve la oportunidad de probar este juego la novedad de vivir de rock art 1977 pues el juego está bien o sea es un colocación de trabajadores en donde básicamente tienes que ir mejorando tres atributos para poder presentarte en pues en foros más grandes que te van a ir dando cada vez más puntos sin embargo no sé siento que pasa como que está muy como que muy lineal siento que a lo mejor si te pones a estudiar el juego puedes como encontrar cuál es el camino así de acá pues lo más conveniente es en la primera tirada a tratar de irte por tal luego por tal etcétera el camino óptimo a lo mejor a lo mejor habría que jugarlo más para ver si realmente o sea si si tienes jugabilidad este porque o sea como tal pues si es un juego completo en el sentido de que tiene objetivos secretos objetivos este públicos que pueden ser mayorías o el primero que haga equis cosa y este y también como una parte asimétrica dependiendo qué personaje y manager tengas etcétera este pero no sé o sea siento que está bien el juego pero tampoco es un necesario de tener en la biblioteca no no sé qué tan mal vaya a sonar esto pero tú crees que le va a afectar el hype de debil así de que obviamente cuando lo lanza y así todo lo quieren jugar todo lo quieren comprar y pasan dos tres meses y ya nadie se acuerda no sé porque desde que tú me comentaste que lo querés jugar y ya investigué cómo se jugaba y me llamó bastante la atención era bastante temático y con eso de no abusar de los dulces guiño guiño si esa parte sí la verdad es que sí sí está muy temático y todas las acciones tienen mucho sentido en el tema no pero digo igual solamente fue una partida no falta si me equivoqué no perfecto y bueno el siguiente es este oscar que anda pues yo este tuve una semana bastante tranquila no ahora no jugué ningún euro pesado pero me la pasé muy bien jugando al mentalista jugué este juego de bueno jugué un juego que creo que es la segunda vez que lo jugó en toda mi vida pero lo disfruté bastante porque gané jugué dixit que pues básicamente es un clásico no dixit es un juego en el cual tienes que adivinar tratar de adivinar cuál es la carta que te dan la una pista el contacuentos todas las cartas ajá sí pero todas las cartas son muy abstractas entonces podrían confundirse y entonces te da puntos si hubo gente que latino a tu carta pero si todos la latinaron o nadie latino no te da nada de puntos entonces tienes que tener un nivel medio de de abstracción y de conectarte con tus otros jugadores no también jugué un juego que se llama hitler sí pero sí que es hitler que nunca lo había jugado pero pues la verdad sí me confirmó eso que habíamos hablado anteriormente no que casi todos los juegos de roles ocultos son muy similares sólo hay poquititas cosas que sí son distintas pero sí o sea puro party pero estuvo bueno estuvo bueno perfecto perfecto no pues ahí sí ya estuviste ya un poquito más relajado no porque ya estaba muy pesado el asunto jajaja exacto perfecta oscar y bueno yo como siempre yo soy el productor yo no juego entonces vamos a pasar a lo que sigue y en esta ocasión tenemos un gran invitadaso desde las tierras de guatemala donde estaba este buscará o sorprendente no tenemos a que no es perfecto gracias que estuviste jugando yo jugué muchos juegos de pareja jugué pylos jugué rino giro jugué goblers jugué set todo eso lo jugué en un solo día como les comentaba estábamos haciendo estamos haciendo vídeos de juegos de pareja y con mi pareja le gusta mucho los abstractos y es mucho de lo que hemos jugado de esta semana ok ok perfecto muy bien y qué tal la competencia en esos juegos fíjate que mi pareja es súper competitiva y no me no me deja ganar así a lo a lo fácil entonces si le mete mucha candela a bueno la experiencia que tengo jugando me ayuda un poquito pero hay veces que sí me golpea duro y ha ganado varios juegos hemos jugado en las últimas dos semanas unos 14 juegos y me ha ganado unas 5 o 6 de los 14 juegos es un buen número ella tiene mucho menos tiempo de jugar y sobre todo por eso que tiene que tú tienes la experiencia entonces y yo yo perdón que me meta pero me llamó mucho la atención creo que fue el que habló de roja lo viste muy plano creo que le ha estado pasando mucho a debir últimamente con sus juegos a excepción de la que mucho y saga los otros juegos son un poquito sin sabor creo yo al final sí exacto o sea digo creo que no es un mal juego sale la verdad es que está muy completo y la temática está encaja perfecto y todo pero no sé si a lo mejor ya estamos acostumbrados de repente a una vara muy alta o justo hay otros juegos de otras editoriales pues que ya están sacando más cosas cosas más esté completas que pues sí o sea siento que éste no está mal pero tampoco lo compraría no sólo para para agregarle juguito al asunto para debir es un familiar plus no es un euro pesado pero sí es algo que puede competir contra catán entonces creo yo que la vara está muy baja para nosotros o sea nosotros tenemos muchas expectativas sobre los euros y creo que eso es lo que puede estar pasando yo lo pruebo hasta la otra semana que viene a guatemala hace cierta que van a ser el touch si yo creo que los juegos como que no estamos viendo bien a cuál es el público foco pues a lo mejor eso pasó con el rock rock cómo se llama bueno pues el tema de hoy este hoy invitamos a kenneth porque queríamos hablar de un tema que nos parece bastante interesante y la otra vez estábamos discutiendo en el chat de whatsapp acerca de eso y pues es acerca de los comercios o de los negocios que no sólo venden juegos de mesa sino que también te ofrecen un espacio para jugar y un espacio para comer en muchos casos y pues bueno que en este acá en guatemala tiene un negocio que precisamente eso tanto te da termina la experiencia de poder comprar juegos mesa también te brinda la experiencia de tener mesas donde jugar con tus cuates y también te ofrecen comida entonces este la verdad yo la verdad aquí interrumpiendo te oscar perdón yo sí quiero escuchar un poquito que nos hable de su negocio de un negocio de pasar al tema principal sí sí ya eso iba así no sé si quienes nos quieran decir más acerca de la experiencia de muchis y smiley game experience yo creo que la palabra central de este asunto es la experiencia cuando vienes a un tipo de restaurante como el mío y no sé si puedo hacer publicidad de uno de allá con ustedes porque también es amigo mío de los chicos de tatu bro que tienen gaming hall del gaming launch nosotros no vendemos o juegos de mesa o no vendemos la comida como tal que es lo que nosotros vendemos vendemos la experiencia de que vengas a jugar y a convivir con tu familia con tus amigos con los cuates tratando de salir del esquema principal que hemos tenido ya durante los últimos 12 años que es la tecnología yo empiezo este negocio por eso mismo yo quería pasar con mis hijas un tiempo que no fuera tecnológico que nos hubiéramos pegados a la televisión o a celular sino que pasar un tiempo alejado de eso y sentarme con ellas gracias a dios se dio la oportunidad hace tres años y medio ya y nos sentamos a diseñar el restaurante y lo que ofrecemos es la experiencia de ir a jugar obviamente vendemos juegos y obviamente vendemos comida pero lo que nos saca del estándar del resto de restaurantes o del resto de tiendas porque también estamos en ese rubro es que tú puedes venir a jugar y si el juego te gusta lo compras entonces hay una experiencia hay una creación de momentos hay una creación de vivencias que es lo que nos hace diferente al resto de comercios comunes y esto no es algo que sólo haya hecho muchísimo no sólo con los juegos de mesa por ejemplo en guatemala hay un restaurante que te suben en una grúa de esas que construyen edificios y te ponen a 100 metros sobre el nivel del suelo y ahí estás comiendo yo no me atrevo a probarlo es una experiencia y algo que he aprendido en estos años y es que la gente recuerda estos momentos esas vivencias más que en realidad la comida o más que en realidad del juego y es lo que nosotros tratamos de brindar en muchísimas maile games en realidad de muchos porque muchos es el que el que concentra las dos cosas y bueno nosotros este pensábamos en este tema sobre todo por todos los retos que debe traer esto no o sea debe traer obviamente retos de inversión obviamente debe traer retos de consumo y esto no nosotros empezamos a hablar de este tema porque hay una tienda muy de las más grandes en méxico que se llama el duende seguramente escuchado lo ha visto ahí luego cuando ha habido la ciudad de méxico ha ido y pues antes ellos tenían como un sistema en el cual cada quien podían usar las mesas y ya no sean literal no 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 es que no había espacio libre ni había el espacio libre pero pasó y ha pasado con varios negocios en la ciudad de méxico y supongo que en el país en general en el cual han estado este ya pidiendo un consumo mínimo o incluso como un alquiler de la mesa david nos puede recordar más o menos cómo funciona el famoso que antes era solamente tienda y tenía ahí sus mesas pero pues era totalmente gratuito no si tenían o tienen un una ludoteca pero la verdad es que es mínima y bueno te cobraban el 5% de lo que vale el juego digamos dividido entre todos los que jugaron y bueno después ya justamente incorporaron esta parte de la cafetería y bueno persilla ya también pusieron como un cover no pero fue paulativo no de porque antes estaban en otro local y luego pasaron sí totalmente así y ahorita que nos podrá platicar un poco más pero a mi parecer o sea yo sí veo pues necesario como este cover porque pues a lo mejor pueden ir personas y que se la pasen ahí jugando todo el día ocupando una mesa no consumiendo nada y pues realmente o sea tú sí será diversión en lo que quieras pero pues un negocio es un negocio tiene que pagar renta y demás entonces pues si es necesario que le dejen algo a la tienda a la cafetería al restaurante o cafetería mira el tema es un poco complicado principalmente porque las economías latinoamericanas no son economía gringa no son economía europea o no son economía de canadá el modelo de negocio no es nuevo o sea yo lo adapto a guatemala lo adapté hace seis años y la empresa que lo puso aquí se llamaba tabletop que todo el mundo recuerda a tabletop pero yo diseño ese primer negocio y de ahí se modifica yo aprendo un poco de esas cosas de lo que le pasó detrás pero el modelo en eeuu y de países anglosajones es que llegas y pagas no sé cinco dólares por cada dos horas que estés o hay algunos que optaron por el consumo mínimo de 100 dólares por mesa que para pues un mercado anglosajón no es tanto en latinoamérica hemos combatido mucho contra eso porque porque la gente no está acostumbrada a pagar ustedes bueno en méxico pasa en guatemala pasa y creo que la mayoría de latinoamérica preferimos dejar los carros afuera porque no para no pagar un parqueo y no pagar los cinco o diez dólares que nos va a costar un parqueo y es el mismo concepto que llevan hacia el restaurante es no quiero pagar por lo que está adentro si conocía al a el duende y he visto vi cuando eran sólo una tienda viajé a méxico cuando eran sólo tienda y sólo tenían un pequeño espacio juego viaje de nuevo cuando estaban empezando con la cafetería y supe esto de la evolución a tener que cobrar la evolución en muchos ha sido muy similar y los retos son primero los juegos se desgastan y se desgastan mucho yo tengo una mi asistente que está todo el tiempo reparando juegos todos los días están reparando alguna caja de un juego todos los días ahora dentro de eso hay una inversión de capital bastante fuerte yo tengo 170 juegos en el restaurante para que la gente juegue pero se están desgastando que hemos optado nosotros acá y os conoce el término paca que creo que ustedes ahí ya no no lo tienen tanto el término paca es todo aquello que dan le dan al ejército de salvación para regalar y para que se venga a los países latinoamericanos termina siendo vendido en los países latinoamericanos y vienen un montón de juegos de mesa que hemos optado nosotros para bajar esa inversión de capital es comprar juegos de paca como le decimos localmente que puede ser incluso hasta de retorno de algunas tiendas como walmart o target o algo por el estilo para bajar ese costo porque porque la gente no va a cuidar tu juego no lo va a hacer y hay mucha destrucción de los juegos gracias al cielo nosotros tenemos algunos juegos que nos han acompañado los tres años pero por ejemplo ya decidimos no reparar juice and juice porque el tablero está en seis pedazos que son los seis cuadritos que vienen originalmente y lo armamos así en mesa porque la gente tiende no a cuidarlos ese es el primer reto la gente no cuida los juegos ahora en particular como obtenemos nosotros fondos nosotros no tenemos un consumo mínimo pero si nuestra gente está acostumbrada o al menos les ha gustado la comida que se ha ido por tratar de consumir mucho localmente y tenemos actividades especiales por ejemplo donde hacemos una yucanita drink que creo que os has venido a uno o dos donde cobramos un equivalente a 25 dólares y puedes comer todas las papas que quieras durante el día y todas las gaseosas que puedas beber durante el día eso nos da a nosotros una base pero aquí estamos teniendo los dos frentes y es que tenemos que cuidar el desgaste del equipo físico como restaurante y tenemos que cuidar el desgaste de los juegos de mesa en guatemala tengo la ventaja de las pacas y yo compro mucho de paca para los juegos que están allá no para mi colección para mi colección yo tengo mis juegos nuevos que van a traer y que pido regularmente para la colección personal pero es sin para restaurante está esa barrera muy fuerte que se va desgastando ahora esa es la dificultad más grande pero si la sabes manejar dentro de tus costos tal como cuando pones un bar por ejemplo los bares dan mucha plata pero también dan muchos pleitos y esos pleitos los tienes que contrarrestar con guaruras o con agentes de seguridad privados etcétera es el mismo gasto porque al menos mi restaurante no es un bar donde venga a la gente a tomar demasiado alcohol pero los gastos que yo no tengo en un seguridad en un guarura en alguien que me mantenga el orden si los tengo en estar reemplazando juegos que a cada tres cuatro meses tengo que estar cambiando entonces al final no somos lo mismo que un bar pero el comportamiento económico es muy similar para mantener en óptimo estado los juegos y el establecimiento si es como un pasivo permanente el estar dando el mantenimiento no y que y eso que me recuerda mucho a otra bueno a otro lugar que en la ciudad de méxico que conozco yo que es la caravana que yo siento que esos juegos los tiene bien feitos o sea ya muchos de sus juegos están muy 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 feitos no sé si se tomen el tiempo de como tú dices de reparar o renovar o así este pero si hay juegos en los que incluso es imposible a veces jugar de tan desgastadas que están las cartas o las fichas o las piezas pues si pasa esto no yo ahorita ya tengo una duda cuál es el juego que ahora tengas presente que más estado desgastando actualmente es increíble y esto era parte de lo que iba a decir y es una pequeña gran diferencia que yo tengo con un caravana versus lo que pasa en el restaurante y ustedes tienen una gran ventaja que una cultura lúdica mucho más desarrollada que en guatemala entonces yo aquí tengo puro juego entry así puro juego que se explica en un minuto que se explica en dos minutos que se explica en tres minutos porque no puedo pasar mucho tiempo explicándolo don caravana no tiene juegos muy pesados dentro de eso y lo que pasa es que se les desgasta más entonces un juego que aquí tengo tres demos verdad ex y se le da todos los días smash madness porque es un juego súper sencillo que vas a explicar en 30 segundos y que la gente va a pasar entretenida jugándolo hasta que llegue su comida entonces es gracias al cielo este juego es un juego con componentes plásticos muy resistentes pero las cartas se me van desgastando y si algunas ya están muy feas algunas las he tenido que tirar como no es gente que vaya a cumplir todos los retos o que lo quiera tener en su casa yo puedo deshacerme de 34 cartas que en realidad no se va a notar en el juego pero ese es uno de los juegos el otro juego que a mí no me gusta pero no me tiene que gustar a la gente ese sí pues sí pues es un juego que no tiene ni idea de cuánto 70 y cuánto me lo pide y por ejemplo hoy vinieron una portuguesa dos franceses y tres españoles a jugar y yo que les estaba ofreciendo que cromino que usan que otros juegos para mucha gente y dijeron no queremos jugar sequins y se sentaron a jugar sequins y eso me pasa todos los días de la semana o sea siempre están pidiendo sequins entonces son como los dos juegos que más resaltan de la ludoteca que se utilizan de cada uno tenemos tres vemos por lo mismo ok y yo es bueno si yo soy preguntar digo entiendo que a lo mejor si se le tiene que dar como mantenimiento a los juegos pero no sé qué tan seguido pase de que a lo mejor después al revisar al día siguiente un juego resulta que falta de plano algún componente que digamos no viene como de sobra sino que si realmente es un componente innecesario digo ahí digo uno los a qué tan seguido pasa eso y 22 en esos escenarios como que el procedimiento que sólo tienes o sea de usar alguna otra componente o algo similar como reemplazo o de plano pues toca comprar un juego nuevo muy pocas veces me ha tocado comprar un juego nuevo o sea tratamos de estarlos reemplazando los juegos de cartas en un 90% tienen slips o menos creo que le llaman en méxico para para evitar el desgaste por ejemplo el reino giro es un juego que los niños juegan mucho acá y el reino se me ha perdido 30 veces lo hemos encontrado tres veces lastimosamente en el bolsillo de algún niño de los que vino a jugar y otras veces hemos tenido que reemplazarlo en ese caso tu mejor amigo es la impresora 3d entonces lo vuelves a hacer para que seguir teniendo otro reino me ha pasado con fantasma blitz también el ratón se ha perdido varias veces y lo hemos tenido que volver a hacer en impresora 3d para no tirar el resto del juego no renovar el juego completo ese tipo de cosas nos pasa muy seguido por ejemplo tenemos suspend que es otro de los juegos suspender maravilloso lo que me cae mal de suspender es que la caja no aguanta tanto como sus componentes la ventaja de suspender es que todo es de metal pero el dado se nos ha perdido n veces y va de un lado para otro y es un juego que es bien difícil incluso de reemplazar con una impresión 3d porque porque es un juego es un dado con lados muy especiales hay que repintarlo todo entonces vuelve como un poquito complicado pero pasa todos los días o sea no es de vez en cuando no es una vez cada mes no todos los días hay que estar arreglando algo a los juegos de mes y eso debe ser muy difícil no porque uno tiene que estar como al pendiente de que eso lo que que fue lo que se agarró que fue lo que hay que revisar o sea porque si son ciento y tantos juegos en la ludoteca abierta o sea no creo que sea muy factible abrir el asiento y feria cajas todos los días no entonces no fíjate que no la aliviamos un poco y es vemos un componente los meseros o los cocineros ven un componente lo de al tener un lugar para dejarlo y de ahí ya sea mi asistente o yo vamos a bueno este es de tal juego vienen y me preguntan mira de qué juego es este y van y lo regresan a su lugar cuando se lo roban si es un problema y muchas veces nos damos cuenta hasta que lo vamos a enseñar en ese momento tomamos medidas drásticas porque el ejemplo reino giro ha sido como 20 veces un mi pole de carcas o porque carcas o le sobran mil pues y con decisiones por el estilo pero si ya no nos estresamos tanto al inicio si era un dolor de cabeza a ver que se despedazan los juegos pero pues ahora ya lo tenemos como pues va a pasar verdad sí y esto que nos estabas mencionando acerca de que bueno la mayoría de la ludoteca pues son juegos que se explican en un minuto o son juegos partidos familia o sencillos no pero yo 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 sé que también hay juegos más complicados no más más complejos para los que ya somos más clavados y más pros en el juego esos este ahí aún siguen en la ludoteca ya no siguen en la ludoteca general por ejemplo si eres tú o alguno de los allegados al al restaurante pues si les abrimos la ludoteca vip o la ludoteca tiene un costo la ludoteca vip y tiene un costo es un costo de renta mensual pero ahí tenemos 450 juegos donde de los 450 250 son versión kickstarter full esos tiene un costo porque obviamente tenemos que guardarnos las espaldas y además hay un fee de entrada donde te valen no sé creo que 70 dólares y es si llegas a perder un componente o arruinar una parte pierdes el fin para obligarte a cuidar tus juegos claro pero eso sí hay una mesa especial para que entres a jugar si quieres todos los que pagan la suscripción pueden entrar a esa área y pueden incluso llevarse juegos porque porque tenemos datos de donde vive tenemos los números de tarjeta de crédito y llega a aparecer o sea no es que lo tengamos nosotros sino que el sistema de cobros del banco ya lo tiene entonces si tenemos que hacer una carga porque te desapareciste por seis semanas y tenías que devolverlo hace cuatro pues cargamos el el cobro del juego ahí y pierdes el fee que diste al inicio si ya está ese ya es como un sistema más estilo biblioteca o blockbuster en el cual uno paga el alquiler del juego entonces te pero hasta se siente exclusivo no porque así de que obviamente entras al local y así mira y luego preguntas oiga y no tiene algo más pesado más fuerte y ya te abren la puerta de cámara de calidad y todo es un cuarto con iluminación especial ya no son las mesas del restaurante normal hay una mesa no de pócar pero sí para ocho personas porque con alfombrita y todo no se está bien eso eso suena muy bien y de hecho creo que aquí en al menos en la ciudad de méxico no no he visto algo así y o sea pero suena interesante no y también yo pensaría que a lo mejor gente más clavada en los juegos de mesa y que juegan a lo mejor ya cosas más complejas y que saben que es kickstarter y demás yo pensaría que son personas que cuidan más los juegos este y bueno pero creo que estas medidas que nos comentas pues si hacen todo el sentido y de hecho justo también eso te quería preguntar porque por ejemplo acá en en la ciudad de méxico cuando estaba pues la época de la pandemia si hubo algunas tiendas que sacaron ese servicio como en el préstamo o renta de juegos sin embargo pues ya en algún momento eso ya dejó de de implementarse y pues a la fecha creo que ya no hay ese tipo de servicios acá ya no es redituable no me imagino de cómo logras o sea justamente no sé si tuvieron muchos inconvenientes en que perdían los juegos o componentes o de plano no lo regresaban o no sé exactamente qué haya pasado pero sí o sea ese es un servicio que aquí creo que ya no existe y que puntos suena muy bien no está porque justo luego ahí hay juegos un poco más complejos que prefieres llevarte a la casa con tu grupo no o principalmente que no tienes el capital verdad de porque un la cerda te vale 200 dólares y si quieres jugar todos los de la cerda estás hablando que son como 1500 dólares que posiblemente no quieres pagar pero que lo quieres jugar de vez en cuando y en tu grupo no están entonces ahí ya te llevas una cerda un war machine un inventions un hegemony con todas sus expansiones y todo que son juegos muy escasos entonces si son para gente muy clavada pero también está la otra parte de la moneda y es qué pasa con aquellos que en su lugar detecta sólo tienen juegos pesados y van a tener un grupo de 10 personas y necesitan unos 34 paris para llevarlos en nuestra suscripción más barata la gente muy pesada se lleva eso porque porque es más barato para ellos tener esa suscripción que están pagando o comprando juegos paris que no van a jugar con un grupo regular exacto sí sí y yo 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 la vez es lo que piensa bueno de la gente que nos reunimos a veces en negocios de juegos de mesa o sea yo creo que yo podría decir que hay tres tipos no o sea están las familias que van a un lugar a pues a divertirse a jugar este juegos de mesa entonces van a usar la biblioteca luego está el otro tipo que es el que yo me considero que es como que es un punto de reunión en el cual nos reunimos traemos nuestros propios juegos o sea cada quien trae sus tres cajas sobre las que lleve y pues aprovechamos las mesas y la comida para poder estar ahí convivir pero con nuestros juegos y con lo que nosotros nos gusta jugar yo creo que el tercer este tipo pues es este el que no sabe a qué va no que no sabe si va no sabe si va a comer o va a jugar o qué pero ahí se entera llegando ahí no como el de color de color naranja no tipo semáforo no el que no sabe todavía que ese tercero sobra no tenés idea de cuánto porque mucha gente viene pasan quiere sentarse a comer y hay mucha gente que viene sola y bueno les ofrecemos uno de un juego de smart games mira que nos hubiera algo no es que vengo solo bueno juega este puzzle que hacer 10 posos se va a llevar 15 minutos y hay mucha gente y entonces después vienen con su hijo con su familia o con sus amigos a jugar una experiencia donde abrimos un intro para todo un mundo que no conocían que existía sí y otra cosa que me viene a la mente con esto que estamos hablando acerca de los negocios yo recuerdo que yo cuando estuve en inglaterra este recuerdo que algo que me parecía bastante curioso era que cuando uno pedía las cosas para llevar le salían más baratas que comerla en el local entonces por ejemplo si yo un restaurante de comida india y la quería comer ahí me cobraban más por comérmela y que si me la llevaba para mi casa no que se la pide para llevar y a mí me parecía sin sentido porque en méxico no pasa eso tampoco que en guate creo y cuando preguntó por qué pasaba pues supuestamente lo que sucede es que al comer adentro pues como uno está usando la electricidad uno está usando las instalaciones y eso y el servicio pues por eso le cobran a uno más entonces esto me lleva a pensar que pues tener un negocio de estos o sea no sólo o sea aparte de la inversión que tiene que de comprar un local grande en el que quepan mesas o sea mientras más grande local más caro no por el metro cuadrado no y luego también la energía eléctrica o sea tener prendida la energía eléctrica haya o no haya clientela o sea todos estos me parecen a mí retos que uno tiene que ver cómo le hace o cómo llamar gente no para que porque un negocio pues es un negocio necesita gente para poder seguir adelante no en el norte rápido aquí si un establecimiento no tiene la acondicionado no se puede jugar así de verdad desde necesitas tener un aire acondicionado prendido todo el momento claro cuando estamos a 40 grados entonces todo eso es consumo de electricidad y luego que aquí es mucha carrilla contra los de la ciudad de méxico no de que no quieren pagar por el lugar y es que aquí tienes que tener el clima bueno perdón para decir el clima pero es que se me hace más fácil está bien está bien yo te entiendo sí exactamente entonces por eso lo que se suscitó de en el problema del duende que sí pues es que las personas se acostumbraron a no pagar y ahí nada más a pasar toda la tarde sin gastar dinero o gastar en lo mínimo pero allá no están viendo por el bien de de la comunidad así vamos a dejarlo porque si no hay estos establecimientos en donde te vas a poder ir eso hoy tocaste un tema bien difícil de comunidad y demás en guatemala está haciendo un fenómeno que se está llevando las reuniones de juegos de mesa a muchos lados pero el punto es que no hay un punto de encuentro fijo eso ayudan para como punta de flecha pero para sostener todo el barco es bien bien difícil el tema de comunidades es algo que es súper complicado de manejar porque no hay un manual que te enseñe a hacer una comunidad no hay un manual al que te enseñe a que la permanencia sea la ventaja de lugares dedicados que en méxico tiene a don caravano tiene el duende tiene a gaming hall que creo que es sobre los gaming launch había un par de cafeterías cuando fui a la mega xp del año pasado que estaban empezando a ofrecer los servicios es que se genera una comunidad de convivencia dentro de lo mismo algo que no entiende la mayoría de jugadores y estos yo tengo 22 años de jugar y algo que aprendí con muchos otros dueños de tienda es que los jugadores nuevos son los que mantienen cualquier juego y ya también hablando de los juegos de mesa o sea tú tienes que invitar a tu primo tienes que invitar a tu tío tienes que invitar a tu hermano a los hijos de tu hermano para ir generando tu comunidad local los restaurantes o las tiendas especializadas sin que estás común y que este tipo de comunidad sea un hecho porque porque es la única forma de que tú puedas hacer que más gente conozca los juegos pueden haber reuniones como la mega xp que la mega xp es enorme da un montón de visibilidad y de exposición pero después de la mega xp a donde tienen que ir a caer esos jugadores que conocieron los juegos de mesa y alguna tienda y es bien importante el apoyo a las tiendas locales lo dije hace muchos años con magic lo dije lo he dicho también con warhammer y con otros juegos que requieren de que haya un jugador nuevo todo el tiempo porque el entusiasmo del jugador nuevo hace que la misma comunidad vaya creciendo si como esto también de los juegos de cartas no como yo yo o magic que necesitan siempre tener nuevo nueva carne carne fresca porque si no que inyecten dinero fíjate que no es tanto la inyección de dinero es ellos o sea si obviamente somos empresas y las empresas del objetivo de las empresas sostener dinero pero inyectan nuevos jugadores y el nuevo jugador hace que el hobby crezca porque es de balde que tú seas un jugador en tu casa con tus tres amigos qué pasa si uno de ellos se casa que eso nos ha pasado a todos en todos lados en tu amigo se casó o se mudó y te quedaste sin grupo entonces necesitan nuevos jugadores y la forma de generarlos es que existan este tipo de empresas sí 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 no y de hecho este ahí tiene mucha razón porque por ejemplo en el caso de axel y mía o sea axel emigró a monterrey y yo emigré aquí a guatemala entonces de y se quedó sin grupo verdad y creo que uno de los lugares a donde llegó a ir fue a este evento que se hace en la ciudad de méxico que se llama méxico on board el móvil este y pues como que son puntos de encuentro en la cual te unes y juega uno no y en yo en mi caso cuando yo me mudé a guatemala o sea pasó todo un año después de que me mudé para que yo empezara a buscar juegos de mesa de nuevo también primero empecé con los locales o sea primero empecé buscando locales pues en ese entonces sólo había dos uno era smiley games y gracias a smiley games pues yo encontré mi comunidad actual de juegos de mesa porque pues fue como que dije pues si quiero juegos de mesa pues voy a un lugar donde haya juegos de mesa no exacto ese es el punto al final y ahí conoces gente hacen nuevos amigos y generas un nuevo grupo y así es como se va haciendo la las comunidades en los eventos son importantes pero son más importantes de tener comunidades de mesa ya en guatemala hay 27 tiendas la mitad son online y las otras mitades ya empiezan a tener espacios de juego que era algo que antes que nosotros existiéramos no había o sea había una tienda más pero que yo también estuve involucrado que creo que la conocí este host que era el sótano que ya tenía espacios de juegos de mesa pero en realidad no había tanta difusión ahora creo que hay mucha más difusión que antes sí como que ha ido creciendo esto de los juegos de mesa yo la pregunta que quería hacer era por ejemplo cuáles son tus estrategias para atraer nueva gente o para o sea y bueno para atraer a los dos tipos de gente no atraer el tipo a la gente que quiere jugar simplemente con su familia pasar un tiempo comer y jugar y pasarla bien no y cuál es la estrategia para atraer a los que ya somos jugones de hueso colorado no a los que pues a lo mejor ya estamos acostumbrados a reunir estamos acostumbrados por ejemplo a reunirnos en la casa de fulanito y como si fuera iglesia todos los domingos vamos a la casa de fulanito a jugar pero qué estrategias usas tú para que digan ok este domingo no nos vamos a ver en la casa de fulanito vamos a ir todos a smiley games porque va a pasar esto o va a ver esto es un tema bien complicado de manejar los nuevos es bien fácil de captar tick tock miren chicos una súper herramienta hemos estado generando productos para tick tock y ha pegado y se han ido expandiendo y la gente nos empieza a contactar porque nos vieron en un tick tock y viene la gente nueva el jugador viejo es un poco más difícil uno porque ya definió que le gusta y quiere cosas muy específicas entonces llamarlo simplemente es porque estamos en un punto céntrico o porque está cerca de su casa o algo por el estilo o porque no hay espacio en la casa de cada jugador entonces es sólo tener el espacio adecuado para que esté pero aquí va el otro reto que es el reto de tienda el reto de tienda es bien difícil de manejar porque el jugador viejo conoce a amazon y sabe exactamente qué es lo que quiere el jugador nuevo por ejemplo yo traigo 300 match madness al año traigo como 150 200 sequence reino hero se traen como 100 al año yo sé que se van a vender porque el jugador nuevo lo va a comprar al jugador viejo le tengo que traer un water machine dos water machines si traigo 15 water machines que es como mi número máximo lo que pasa es que voy a tener hay water machines por un año dos años y no se van a vender primero porque es un grupo muy selecto de jugadores y segundo porque la competencia en latinoamérica está muy acostumbrada a bajar precio en lugar de brindar una mejor calidad de servicio entonces ya no invierto más que bajo como pedido a los jugadores que quieren ya tener algo local con los precios muchos más elevados como bueno un tabotihuacán digamos no es tan elevado pero ya estamos hablando de un familiar plus que era lo que hablábamos hace un rato aunque nosotros como jugadores especializados queremos un water machine un inventors un hegemony un earth pues es por el estilo la cantidad de copias que voy a poder vender son muy escasas porque el mercado todavía no es muy grande méxico es mucho más grande pero aún así tienen diez veces más tiendas que nosotros y muchos a excepción del duende que yo he visto que no baja tanto su precio sólo cuando ya quiere deshacerse de algo y algunas otras tiendas tratan de mantener los niveles de precio en guate no pasa eso en guatemala si se baja mucho el precio entonces cuesta mucho atraer o retener qué es lo que tenemos que hacer la experiencia tratar de que tu experiencia localmente sea lo más agradable posible eso es lo que tratamos de hacer o los eventos no que también he visto que cuando hubo el torneo como los torneos fíjate que no sé si pase allá con ustedes pero en guatemala los torneos realmente competitivos que son catán carca son king of tokyo que son los que de verdad llegan premio la gente nosotros decimos se agüita pero es tiene miedo de participar porque si es que yo no sé jugar tanto y voy a ir a perder no hay tanta competitividad al menos no en el mercado chapín el pie pocos lo más que hemos llegado a tener mi torneo más grande es de 18 personas y fue aquí no esto sí la verdad eso me pasa a mí o sea obviamente conozco estos juegos me gustan lo que quieras pero honestamente no pienso en meterme a torneos pues ya para con miras de llegar a un nacional etcétera pues porque sé que hay jugadores más clavados que si es de que conocen no sé por ejemplo en carca son pues todas las losetas que existen y demás entonces pues honestamente para qué voy a meter en un concurso que sé que a lo mejor gano la primera etapa pero seguramente ya para más adelante no estoy a ese nivel no y ahorita que tomó este tema que yo también quería tomarlo rápidamente era por ejemplo yo ahorita o sea yo ahorita pues resido aquí en guatemala no entonces he sentido fuerte el golpe de de esto de las importaciones las exportaciones de bueno sólo es dos importaciones no de precios entonces este yo creo que la mayoría de los países latinoamérica están en la situación que está guatemala yo creo que beneficiados solamente están chile brasil y méxico quizás en ese orden no o sea chile yo creo que es el que de las que tienen una mayor este presencia de las empresas ahí exacto y luego pues a lo mejor brasil y luego méxico pero yo me imagino que colombia costa rica perú en cualquier otro país de latinoamérica o centroamérica pues está en esa situación de desventaja en el cual le llegan precios bastante pues elevados por esta cuestión de la importación de los juegos no y del volumen y todo esto no es un tema súper complicado principalmente porque en guatemala se termina pagando un 37 por ciento de impuestos o sea si un juego te vale 100 dólares ya de entrada sólo por impuestos te va a costar 100 y 137 y ya estamos hablando del 50 casi del 50 por ciento más guatemala y costa rica son los que tienen la tasa más alta de impuestos de la región uno está con el 35 y el otro está con el 37 porque porque en algún momento yo quería abrir debil centroamérica y me fui de espaldas con el nivel de inversión no le podía llegar y no podía mantener importar cada vez la cantidad que ellos me pedían bajo el 37 por ciento no económicamente no me era viable el retorno de inversión y demás guatemala tiene la ventaja igual que costa rica que estamos a la vuelta de miami entonces los juegos los podemos tener al siguiente día pero los juegos van a venir caros porque en méxico me ustedes tienen una gran ventaja porque sus impuestos de entrada y el shipping es mucho más barato que el de guatemala mucho mucho más barato entonces vos contigo hemos hecho algunos tratos de algunos juegos que me has comprado allá que incluso comprando los de reventa allá me sale más barato que a mí importar los de acá o sea es un tema bien difícil a eso le tienes que sumar que como les dije hace un rato las empresas aquí piensan que con ofertas o con precios más baratos la gente va a comprar más eso es mentira eso se ha demostrado en tantos libros que las ofertas venden más no las ofertas pueden vaciar la bodega de los productos que no quieres tener en bodega pero no va a ser que tus ganancias se aumenten o que tú tengas un mejor flujo de efectivo y es bien difícil de luchar contra las variaciones de precios la otra cuestión que en guatemala pasó un montón y estoy seguro que méxico también pasa es el reto del contrabando aquí hay unas cajitas que vienen a cada 30 días bajo estilos de corrupción donde pagan una cantidad de dólares y no se pagan impuestos no se paga peso no la caja trae el tamaño que trae y puedes tú traer todo lo que te quepa en esa caja hay veces por ejemplo si yo me mando a pedir toma 6 o los juegos pocket de debil me caben 900 juegos pocket de debil en una de esas cajas y al final el costo de cada uno me termina haciendo un dólar de entrada al país cuando si yo lo traigo por la vía legal la entrada de cada uno de esos productos me sale entre 5 y 6 dólares entonces se vuelve bien complicado empezar a manejar las importaciones es un tema súper complicado y que es bien difícil de comprobar además si le agregamos que actualmente los productos piratas o chafas que no sé si allá con ustedes la palabra chafa están a la vuelta de la esquina por ejemplo hace unos meses entraron en guatemala los 1 no mercy que fue un boom a nivel mundial pero a guatemala entraron piratas los primeros que entraron a guatemala piratas y entonces veías precios aproximadamente de 15 dólares cuando el costo está muy cercano a ese precio entonces ya en guate competir con un producto original contra eso es bien difícil o también entraron virus yo traigo los virus directamente de españa porque ustedes tienen la ventaja de que estos chicos que tienen el fotograma ya tienen baja que parece que ya tienen el virus y lo tienen licenciado pero en guatemala no lo tenemos y además por ejemplo si yo voy a tapachula a querer conseguir virus nunca hay porque están agotados de todos los walmarts y en todas las tiendas a las que he ido a buscar y no hay para traer entonces se vuelve bien complicado porque empezaron a salir virus chafas que vienen de china que ya puestos en guatemala están a 6 dólares ni siquiera ahí con ustedes en méxico ese juego es a 6 dólares entonces se vuelve muy difícil de competir contra esos retos son los principales retos yo que creo que como tienda llegas a tener sí y justo ahorita bueno yo yo a veces me siento aquí cuando bueno aquí en guate como está la situación debido a las importaciones y a lo del dinero ya que no hay una distribución tan importante por medio de las editoriales o de las marcas pues a mí me recuerda mucho a los 90s o a los principios de los 2000 en méxico que la gente cuando tenía una consola era porque se la había traído su tío de estados unidos o era de sí 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 y que decía ay cómo conseguiste tu playstation 1 cómo conseguiste tu 64 a mí lo trajo mi tío de estados unidos no pero así es la situación aquí en guate con los juegos de mesa no que es difícil a veces este encontrarlos por todo este tema de distribución y de precios de importación no y aquí quiero yo traer a colocación el hecho de que por ejemplo asmodí asmodí tiene vetado latinoamérica porque porque somos muy piratas entonces a pesar de que podamos comprar dicen estos van a pilotar nuestro producto y ya no nos distribuyen normalmente ahorita todos nosotros estamos trayendo por asmodí chile pero que asmodí me venda como me vende fox mine o como me vende java o algunos otros distribuidores directos de eeuu no pasa porque por la piratería entonces pasa lo mismo que los 90s que dijiste que muchos tuvimos un poli station para jugar para jugar porque no teníamos acceso a los otros juegos y o si venían venían demasiado caros entonces si se vuelve muy complicado eso y en guatemala las distribuciones ahorita estoy hablando yo con un par de empresas pero te están pidiendo inversiones de ocho mil o de mil dólares para un mercado de 16 millones de personas es demasiado y luego que no todos juegan juegos de mesa exacto o que el juego no les gustó o no pegó que me pasa muy seguido con debil hay juegos que la gente sólo pasa al hype y nunca más los vuelven a los voltean a ver si exacto quisiera retomar un poquito es sobre lo que empezamos platicando acerca de la experiencia más allá de del hecho de ir a jugar digo acá en la ciudad de méxico pues evidentemente hay muchas tiendas sin embargo yo por ejemplo en lo personal si ya tengo como algunas tiendas que la verdad no regresaría digo yo obviamente no no voy a decir nombres para no quemar a nadie pero sea así si me han dado mala experiencia en cuanto a como el servicio al cliente al al trato etcétera que pues a lo mejor llegué a ir por algún evento estaba cerca o algo así pero la verdad es que no regresaría no y entonces o sea en ese sentido sí creo que más allá de los juegos que te puedo ofrecer pues lo importante es que que te sientas a gusto o sea que realmente quieras ir para tener un trato diferente a que puedas jugar en tu casa no la experiencia en restaurantes el centro es como te trata y esto yo lo comentaba hace unos meses en redes sociales y me funaron un montón por esto y es bien complicado por lo que les voy a explicar porque cuando tú vas a mcdonald's tú recibes una calidad de producto perdón no sé si puedo decir marcas tú vas a mcdonald's o vas a cualquiera burger king o wendy's o lo que sea y tú sabes el mínimo de producto que vas a recibir pero cuando no lo recibes te da la vuelta y te vas la mayoría de las tiendas o de restaurantes que estamos incursionando en esto de los juegos de mesa yo les insto a todos los que nos están escuchando es que pongan su queja con el encargado es el mesero me trato mal cuesta un montón pero pongan la queja con el cargado para que ellos lo mejoren la experiencia es vital pero en negocios tan pequeños como los de nosotros porque a pesar de que don caravano es una buena tienda o el duende es una buena tienda y es un buen tamaño somos negocios pequeños somos ni siquiera llegamos a ser medianas empresas sino que somos pequeñas empresas o micro empresas hay que llegar y decir mira esto deberías mejorarlo porque pasa esto y esto y esto sin el afán de funar a nadie sin el afán de decirles mira esto lo estás haciendo mal y de crear pleito sino más de tratar de que la empresa crezca porque muchas veces nosotros estamos tanto en el que hacer porque no sólo es vender comida no sólo vender juegos no sólo administrar el personal tenemos tanto que hacer que nos olvidamos de qué está pasando allá afuera con la clientela y si yo tengo algunos clientes que algunos los meseros les ha hecho una mala cara y ya no regresan y yo tengo la gracia de que muchos me han escrito nuevo por red social o por whatsapp me han dicho mira esto y esto y esto y esto y esto lo aprendí con un amigo aquí en guatemala que se llama claus rossman y es el cliente que se queja vale mucho más que el cliente que no se queja porque el que debes mejorar no sé si me voy a entender sí sí entonces tenemos que ponerle atención y todos los que nos están escuchando es te gusta el lugar te gustó al menos el mínimo de la experiencia pero hay algo que no te agradó pues exclamas los para que ellos vean cómo pueden mejorarlo mi comida por ejemplo en la experiencia lo que más me alegan es que nos tardamos mucho pero mi comida es a base de quesos el queso es bien difícil de trabajar de manipular que esté en su punto y que yo te entregué el pan por ejemplo lo entregamos recién horneado o sea tú estás comiéndote un pan que no tiene más de cinco minutos de haber terminado de ser horneado wow y es algo que me tiene tiempo y es algo que tengo que explicarle a este tipo que es que mira te tardaste media hora en traerme mi comida sí pero tienes que ver que tengo las 30 mesas de las 30 mesas que tenemos tenemos 22 ocupadas entonces compréndeme un poquito que no es que no quiera queramos atenderte sino que cuando estamos a full no podemos darte el mismo servicio que cuando sólo hay 34 mesas verdad entonces es bien complicado manejar la experiencia pero si ese es el centro porque en base a que la gente pueda crear recuerdos o pueda crear vivencias en tu local va a ser que la gente regrese nosotros tenemos un porcentaje de recompra del 90 por ciento o sea el 90 por ciento de la gente que viene a comer regresa al menos una vez en el próximo mes sí y así a no sí sino que eso es muy importante pero fíjese que también uno tiene que estar abierta a esta crítica no porque por ejemplo hay gente que por ejemplo yo no voy a decir nombres pero por ejemplo hay un local que está al norte de la ciudad de méxico ni siquiera me acuerdo el nombre del local pero en el cual los que atienden son los mismos dueños del lugar y tienen muchas quejas de que son muy mal encarados no y se los han dicho y les ponen sus y en google en google maps les ponen ahí su calificación de pocas estrellitas y la queja de que nos trataron mal este nos hicieron caras y no sé qué la que nos aceptan niños ajá exacto que porque maltratan los juegos de mesa entonces este o sea tienen muchas cosas mal que ahorita ya pues con kenner aprendimos muchas cosas que sí hacer y cómo debería ser a estas malas actitudes y pues es gente que no están abiertos a las las críticas porque se ponen a pelear en google en los google comments de que no aceptan que tienen cosas malas entonces si también uno como uno al recibir una retroalimentación o una crítica constructiva pues tiene que aprender a tomarla con humildad y decir no pues si a lo mejor si a lo mejor mi mesero si te está bien los los está viendo con una jeta no por lo mejor yo si soy mi mismo mesero en mi mismo y el mismo dueño del negocio a lo mejor tengo que cambiar esas actitudes no como en este local de la ciudad de méxico que ahora no me acuerdo hola agarrar un mal día y es válido no es así de ok uno siempre va a tener la mejor actitud en el trabajo me ha pasado a mí yo estoy en atención a clientes pero con esto de que ok te doy una observación nada más para la otra por favor intenta o si no puedes que haya maneras de resolver y no nada más de la negación no de que no 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 es que yo voy a defender a mi trabajador y están mal o mi trabajador es el que está siempre mal y la razón la tiene el cliente es el balance que debe ser bastante complicado tener sí y en comida cuesta mucho porque otra cosa y esto sí yo por ejemplo a mis cocineros y a meseros les digo ya no cambiamos las recetas el mayor problema que hemos tenido es que la gente dice no es que no quiero que le eche tal cosa y no es que cambie le estoy bueno y después vienen y me dicen mire es que no sabía cómo lo probamos la otra vez yo no puedo garantizar que tú comas algo cuando tengo diferentes cocineros y un cocinero lo pudo haber hecho como tú decías y el otro un poquito diferente si la receta está cambiando puedo garantizar el éxito entonces cuesta también y cuesta mucho manejar al gente aún así este cliente sigue regresando pero hay que estar con una sonrisa ante él y y es difícil es difícil a mis clientes les digo el cliente no siempre tiene la razón porque eso es mentira pero sonríele mientras le estás diciendo si era no puedo hacer esto exactamente sí y basándome en esa de la cocina cuántas personas tienes trabajando ahorita somos seis o sea seis incluido yo y mi pareja hay cuatro más no son pocos bueno en comparación a de lo que estaba escuchando realmente para poder mantener tantas mesas tantas personas está pesado ahí tenemos temporales o sea hay gente que si trabaja por ejemplo los domingos hay una persona más los sábados hay otra persona más y todo eso de épocas porque por ejemplo acaba de pasar la feria aquí las fiestas patronales y fuéramos 10 personas porque ahí obviamente teníamos todo el restaurante completamente lleno incluso llegamos al punto de cerrar varias veces para darle un buen servicio a las personas que están dentro y no sólo seguir aceptando gente que pasara media hora 40 minutos esperando a que alguien atendiera entonces cuando tuvimos cerrado es cerramos puertas y cuando ya baja la carga volvemos a abrir para que no lo entra gente y bueno aprovechando perdón de la locación que nos puedas platicar un poco de esto fue complicado fue sencillo encontrar el lugar nuestra locación es pésima mira esto lo aprendí yo tarde pero ya tengo firmado los contratos y nosotros donde estamos estamos en un lugar donde gracias a la buena atención gracias a que pues también smiley games lleva 14 años muchos lleva 7 no empezó siendo el concepto que son es que nos empezó a venir gente y ha venido mucha gente por mucho del boca en boca de esa parte pero nuestra locación estamos en un lugar donde no hay más restaurantes y si no hay un tipo de negocio en los lugares por una razón no hay más centros de diversión por el área donde estamos pero aún así hemos sobrevivido la casa donde estamos ahorita es preciosa el lugar es muy bonito pero nos ha costado mucho publicitarlo por lo mismo cuando tú no ves una venta de tacos en dos kilómetros tienes que investigar porque no hay venta de tacos en 10 kilómetros si hay algo detrás del por qué no lo hay yo soy emprendedor y me gusta tirarme al agua y a ver qué pasa y hacer que funcione y por eso es que estoy aquí donde estoy pero la locación es pésima si yo estuviera en un centro comercial sería bastante más sencillo si yo estuviera en una plaza de estas que ponen los grandes los grandes empresarios sería más sencillo y es lo que estamos buscando ahorita irnos a esos para obtener una mayor cantidad mi sueño es ser un mcdonald's y yo sé que tal vez estoy soñando mucho pero en algún momento yo quiero que al menos en guatemala hayan unos 20 y de ahí corrernos a méxico y poner unos cinco corrernos al salvador unos dos a honduras unos dos y así ir creciendo siempre he sido soñador y por ahí me dicen megalómano porque pues hablo un poquito de más a veces con mis sueños pero es lo que yo sueño y si lo logro cool y si no lo logro ya aprendí en terapia de que a disfrutar el proceso más que el resultado final yo quería comentar esta parte sobre mantener la calidad de los alimentos porque yo lo que he notado acá de la mayoría de las tiendas es que muchas realmente no venden comida realmente sino simplemente son así tipo tienda de papas galletas exactos nada más botana días exacto y algunas otras bueno a lo mejor y si tienen como la parte de cafetería que te sirven una quesadilla y lo que quieras pero algo muy sencillo no en realidad o bueno en lo personal solamente hay un par de lugares acá en donde yo si realmente disfruto la comida al grado que a lo mejor y a veces quiero ir no precisamente por el hecho de jugar sino porque digo ay se me antojó tal postre que venden ahí que me gusta mucho no y entonces digo a lo mejor y si puede ser un poco más caro porque pues es ya un platillo más elaborado sin embargo justamente retomando esta parte de la experiencia cosa creo que es otro de los factores que hace que esa tienda o sea es el local pues sea diferente al resto no porque realmente acá yo quisiera ir no sólo por los juegos sino también por la comida no yo te sé decir que aquí la gente viene más por la comida y incluso los juegos o nuestro gancho han sido los juegos de mesa pero la gente se queda por la comida a ver especialidad y perdón que esos que todo ahí estamos de testigo aquí lo único que no tiene quesos son las bebidas pero las papas tenemos unas papas con limón con un aderezo de queso hecho que es de la casa que nosotros lo diseñamos y tenemos por ejemplo el book fries le llamamos nosotros que tenemos seis variedades de papas con cuatro tipos de aderezo y la gente las combina como quieran nuestros baguettes que nosotros le llamamos aventura principal que son los monstruos tenemos un sándwich que es en un pan baguette con cuatro onzas de queso con cuatro onzas de carne de pullazo o culottes que creo que es más conocida esa palabra por allá sazonado en una salsa de cerveza que nosotros hacemos o sea todo esto tiene que ver con cómo a mí me gusta comer el queso entonces todo lleva que si eres integrante en la lactosa es mal lugar y aún así viene gente a comer nuestros panes siendo intolerantes a la lactosa entonces algo que yo aprendí tal vez les estoy dando muchos secretos a la competencia hombre pero a ver los juegos venden pero son sólo solamente un gancho aquí hubo un restaurante más después de que se abrió tabletop que es un restaurante que quebró ya hace por pandemia porque en realidad el restaurante era bueno pero cuando quiebra tabletop se abre un restaurante que se llama checkpoint y a mi criterio no los estoy juzgando para mi criterio no sé ni se especializaron en tener una buena gama de juegos ni se especializaron en tener un buen nivel de comida con estándares de comida sí entonces qué es lo que yo decidí es mi comida va a tener exactamente toda la vida la misma cantidad de que es exactamente la misma cantidad de carne y exactamente la misma receta cada vez que lo vengas a probar entonces yo te estoy dando un estándar en la comida y mi base es que la comida te sepa siempre igual que hemos tenido que hacer porque todo se ha ido para el cielo en los precios es tener que subir precios pero no le voy a bajar a la calidad nos ha funcionado hasta el momento obviamente ya no son los precios que teníamos hace tres años pero hasta el momento ha funcionado y creo yo como les digo es que la bueno tenemos un 90 por ciento de recompra eso dice mucho ok y en cuestión de orden del menú que no estabas comentando ahorita así vamos a poner un ejemplo kenneth va al local fijamos que no es el dueño que se pediría porque le gustó yo tengo un favorito que es el bello que son cuatro donces de champiñones con aceitunas chile pimiento la especie se me olvidó porque la compro granel y sólo la compro una vez al año combinado con queso pepper jack queso suizo y mozzarella en un pan baguette que tiene cubierta o costra de orégano wow ese es mi favorito de ahí me iría a una parte del menú que se llama el coliseo que me compararía una minotauro y la minotauro es huevo tocino 4 onzas de culotte carne molida con una mezcla de especias hecha en casa y triple queso porque tiene el aderezo de queso con cebolla que hacemos acá y dos rodajas de cheddar entonces la combinación es perfecta yo a que le llamo una combinación perfecta en una hamburguesa para mí y esto tal vez está haciendo publicidad además la hamburguesa perfecta es la que su hamburguesa doble de mcdonald's porque cuando tú la muerdes sabes lo sientes el sabor de la carne que a saber si es carne pero sientes el sabor de la carne sientes el sabor del queso y sientes el sabor del pan y no se interrumpen entre ellos y es por eso que a mí me gusta la minotauro porque se sienten los sabores y no se anulan entre ellos wow suena bastante bien sí a mí a mí de lo que hay menú de ahí en smiley me gusta el sándwich de kraken que es este puyazo que es este este culotto con no sé qué con la verdad no sé cómo se liga el corte en méxico pero este y la salsa de cerveza y con quesos bueno los quesos no de cheddar mozzarella y también la hamburguesa que mencionaste la de la minotauro sí la que tiene huevito esa es un huevito ahí en la hamburguesa no hay cosa más rica y en pronto igual así de la comida perdón por ya sé que es un podcast de juegos de mesa pero me genera la duda en alguna ocasión no pensaron ponerle nombre de juegos de mesa a la comida no estoy diciendo que sea bueno o malo nada más así de alguna idea en el aire la hamburguesa catán nada más o los nombres se dieron realmente por los que lo cocinaban y preferían que se llamaran así el concepto del restaurante es que somos vikingos en una mazmorra aunque ya ya con eso así entonces cuando tú vienes te peleas con el kraken te peleas con el elfo te peleas con el chorizo mítico y peleas con el minotauro con el orco con el logro ese es el objetivo estás peleando contra la comida entonces ese es el concepto entonces tenemos aventura principal altura secundaria el conquisteo el puyfre que es como para los magos o los flecheros entonces ese es el concepto que va por ahí por eso es que no tiene nombre de juegos pero por ejemplo tenemos el potion explosion que es una bebida artesanal tenemos el fairy blast que es un tipo de hechizo cuestiones por el estilo que tienen que ver con todo el mundo de fantasía de doños and dragons y etc bueno pues muchas gracias que la verdad es que fue muy ilustrativo acerca de esto del negocio y de los retos de tener un negocio con restaurante o con mesas que desconocemos y fácilmente sólo hablamos porque sí porque a mí sinceramente si me parece a veces como que la gente critica o la gente puso pina sin saber que detrás hay un trabajo y un costo y un esfuerzo quizás una inversión y una apuesta que podría o no podría salir no pero siempre hay un esfuerzo atrás y no no se trata nada más de pues de que voy a poner mi negocio de restaurante no entonces este pues tiene su chiste y pues ahorita que nos ilustró bastante en que en este en esto que significa emprender en este negocio no pues muchas gracias y gracias a ustedes chicos por tomarme en cuenta no me lo esperaba cuando vos me me escribió y es un gusto siempre es un gusto a mí me gusta mucho hablar así que si me dan el micrófono y vamos hablando horas sí pero también ya es tarde sí exactamente muchísimas gracias por tomar la invitación tan rápido que aunque si supuestamente le vamos a planificar pero bueno así se da en el podcast igual este la verdad es que suena muy interesante el concepto de de tu negocio como comentaba acá en en méxico hay varias cosas de que creo que no no se manejan así entonces bueno esperemos que pronto pueda viajar por allá y pues si estaré interesado en conocer y en probar todos esos alimentos visita obligatoria bienvenidos a guatemala si vienes ahí te llevo a muchos este davis perfecto aquí los esperamos muy viendo bien y bueno ya estamos cerrando no sé si quieras mandar un saludo o algún aviso en general bueno tenemos convivencia el 20 de septiembre que es una convivencia donde tratamos de juntar a jugones con un nuevo jugones ahora se llama mitad games y el objetivo es que conozcas nueva gente así fue como vos conoces un grupo tal de juegos porque antes no no tenía un grupo en guatemala y hay mucha gente que viene y se conoce acá y que después después más sus casas a jugar pero pues hemos sido un punto de encuentro los esperamos es para mí un gusto si ustedes vienen de méxico también es un gusto recibirlos a veces es complicado a veces no puedo salir hoy me tuve que entrar un poquito antes para la entrevista porque estábamos atendiendo clientes pero aquí estamos diviértanse ese es el objetivo diviértanse en los juegos de mesa si hay competencias y todo pero vengan y diviértanse al final ese es el objetivo de un juego de mesa pasarla divertido y es lo que los invito a todos y si van a emprender mi consejo es saquen bien sus costos vean bien a futuro y vean bien su crecimiento porque no es fácil y a veces uno dice ahí sólo voy a ganar el 5 o 10 por ciento pero entonces nunca vamos a crecer si van a emprender y eso no sólo es el juego de mesa es en todo vean a futuro y vean dónde quieren estar y siempre vean su competencia hacia arriba no hacia abajo los que vienen atrás van a imitar y los que van arriba ustedes tienen que copiarle a ellos porque pues ya llegaron ahí por alguna razón para cuando ponga mi negocio de esquites perfecto perfecto y bueno despedidas oscar no pues te gracias a todos los que nos escuchan y pues espero que les haya gustado el capítulo de hoy y si tienen ahí comentarios acerca de experiencias que han tenido en restaurantes de juegos de mesa o restaurantes con juegos de mesa hay no sé cómo decirles no sé pues a indígena sus experiencias y para comentarlas y gracias y pues vayan a divertirse y a comer a su restaurante local favorito perfecto despedidas pues igual este saludos a los que nos escuchan y bueno pues ahí comenten o sin si tienen alguna otra duda o comentario hacia que me digo ya se lo estaremos haciendo llegar pues igual nuevamente gracias a ti que no gracias a ustedes siempre por la invitación chicos nos vemos muy bien y bueno yo por mi parte como siempre un saludo a mi chiquibaby que si quisiera llevarla a un lugar allí en guatemala sería a smiley ahí al menos es que lamentablemente ya es interesante la lactosa pero bueno ahí sería entretenido a ver qué se pediría perfecto entonces así vamos a terminar esta emisión de tablero de juego se despide esto con doctora x y nos estamos escuchando hasta la próxima visitas en el chiquis adiós adiós trans podcast